El ministro de justicia, Félix Chero, también se pronunció sobre el caso, enfatizando que el RENIEC es un organismo autónomo, por lo que los exhortó a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. El RENIEC es un organismo autónomo, Colombo es el Banco Central de Reserva, como son varias instituciones que están en el Estado y que tienen su propia estructura, su propia dinámica de trabajo y en la que el presidente, los ministros no intervienen ni interfieren. Entonces, estos organismos autónomos deben tomar decisiones correctivas. Que hay un nivel de sospecha, de preocupación, hasta de especulación, por supuesto. Por eso decimos, en este caso en concreto, tiene que haber una investigación, determinar si es que ha habido una actitud o loza de encubrir a alguien y si se tiene que sancionar, se tiene que sancionar a quienes hayan realizado ese tipo de actos.